¡Gracias por ver el video! Esta niña por quien lloro, por quien lloro sin cesar, dime niña tú a quien amas, que yo sufro por tu amor, dime cuál es el dichoso que goza tu corazón. Dime cuál es el dichoso que goza tu corazón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!